El público de esta arena México está de verdad vivo. Estamos escuchando el inicio de esta primera caída. Confrontación Internacional. Y también el doctor Alfonso Morales ya está listo para esta primera caída. Gracias Leo Magadán, amables amigos, sencillamente internacionales. Estamos México-Japón. Y que sirve este momento para saludar a nuestro analista de lujo de la televisión mexicana, Javier Gusano de Seda Llanes. Javier, lucha de 24 kilates. Gracias doctor, aficionados del deporte mexicano, a la lucha libre. Bienvenidos a la función del 63 aniversario de la lucha libre en México. Así es Gusano, nos vamos a la resortera. La dinamita atacando con todo, mostrando todo lo que tiene. Demostrándole a la japonesa que aquí nadie se viene a burlar de nadie. Vean nada más, la buena manufactura de los movimientos. La dinamita con mucha estamina. Con dinamita pura. Se van las alturas. El público aclama. El público aclama este salto sensacional. Lo encontró de tres segundos. Ahí lo tienes doctor Alfonso Morales. Así es, amables amigos, Lola González brillando. Es la actual campeona del mundo. Pero hay que establecer Gusano de Seda Llanes y Leo Magadán, que hoy por hoy, es a Lioness Asuka, de 17 años de edad. Es la nueva figura de la lucha japonesa. Y hoy viene por el centro de Lola. Vamos al análisis de lujo. Gusano de Seda. Gracias doctor. Pues es muy importante los movimientos de Lola González. Con este movimiento de trochazo. Está muy cansada la japonesa. La altura la está mermando. Y este movimiento sensacional de asentón volado de Lola González, que lo supo aplicar a la perfección. Y de inmediato Estelita Molina, la referee, contaba las tres de rigor. Y la mexicana se está llevando esta primera caída. Lola González, muy activa, porque sabe perfectamente que la japonesa le está mermando mucho la altura. Y lo aprovecha perfectamente los movimientos de Lola González. Bien realizados estos movimientos, puesto que en el preciso momento. Ahí, vean ustedes, las manos de Lola González van hacia adelante, no van hacia atrás. Y cuando lleva el cuerpo, le cae encima completamente sobre el plexo solar. Le pone la espalda plana, la aprisiona, no la deja salir. Y una caída súper rápida, Leobardo Magadán para Lola González en esta primera lucha. Una caída a ritmo de láser. Señoras y señores. Este cotejo a nivel internacional, México contra Japón. Justamente, Lola Dinamita González realizando la osadía. Los primeros movimientos. La japonesa parece que quiere pactar. ¿Tú cómo la ves, doctor Alfonso Morales? Pues yo creo, mi querido Leobardo Magadán, que Lola González está obligada a mostrar su jerarquía de campeona del mundo. Porque tiene a un oponente que le supera en estatura. Solamente tiene 16 años de edad. Las siglas que aparecen en estos que son los faldones de la plataforma más importante de nuestro país son los de la empresa mexicana de lucha libre. Que tiene el aval del Consejo Mundial de lucha libre y que orgullosamente nace en nuestro país. En 1933 es la serie estable como se le conoce. Y mientras tanto vamos a ir. Amables amigos, para que ustedes vean la forma como está sometiendo Lioness Aska. Una dama que luchó el día de ayer en Cuerna Baja Morelos. Y que ahí se lastimó el cuello. De manera tal, amables amigos de Televisa, que estamos en esto que es una confrontación de alarido. De una confrontación de tinta internacional. Y nos vamos al análisis de lujo. Aparece en la escena este que es Javier Gusano de Seda Llanes. Gracias doctor. Pues muy sorpresivamente en el momento en que Lola González estaba plantada bien en el tapiz de 6x6. Lioness Aska aplica este volantín de esta manera. Que hace que Lola González pierda la noción de donde estaba. Y cuando viene el chicoteo de la cabeza a la hora de estrellarse contra la lona. Pues Lola González no sabía en donde estaba. Lo aprovecha perfectamente esta japonesita de 17 años de edad. 1.78 de estatura. Y 70 kilos de peso. Vean ustedes el movimiento de Lioness Aska. Azota materialmente a Lola González. Quiso meter las manos. Pero ya no alcanzó a hacerlo. Y de inmediato están emparejando los cartones Leobardo Magadán. La situación está equilibrada. Javier Gusano de Seda. La gente con buen sabor de boca hasta el momento. Y bien va a leírnos a una tercera caída. Que en este momento está siendo anunciada. La reyerta para la tercera caída. La reyerta para las hostilidades. ¿Quién ganará en juego el campeonato mundial femenil TWF? Doctor Alfonso Morales. Así es, así es. Leo Magadán. Amables amigos. Vámonos a lo que se la arranca de la tercera, tercera, tercera caída. Aquí tienen a una retadora. Que está ansiosa, pero se la lleva. La experiencia de Lola González, Leo. Sí, doctor Alfonso Morales. Buena manufactura en ese puente griego que realizó Lola Dinamita González. Vamos a ver, contra el esquinero. La mexicana ataca. Se la están llevando en rana. Cuidado. Cuidado. Cuidado al juego de cuerdas y proyecta de esta forma con una plancha que somete. Pero ve nada más, Leo. El mayor tonelaje de la nipona. Dos segundos. Solamente el dramatismo volvió a invadir, doctor. Contra las cuerdas. A la resortera. Viene la Dinamita. La tiene en paquete total. Dos segundos. Nuevamente dos segundos y el público se desespera, doctor. Tiene que aprovechar Lola González las deficiencias físicas. Cuando llegó aquí a la Catedral de la Lucha Libre, el Ayones Aska, extraía un pedazo de hielo en el cuello porque trae un traumatismo considerable. Lola González también se está quejando de que tiene un traumatismo en el cuello. Vean nada más aquí, amables amigos, la campeona Leo en la cima. La fuerza mostrando lo que tiene la japonesa. Una fuerza bruta. Vean nada más la facilidad con que está realizando este suplex. Buena manufactura. La tiene espaldas planas. Nuevamente el conteo. La Dinamita saca fuerzas de la nada. Las lámparas lo cegaban, doctor Alfonso Morales. Y hay que recordar, brusano de Seda Llanes, que Lola González, cuando la gente está con Lola, 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 gladiado contra la Jaguar Yocota. Y también, doctor, recordando a unas luchadoras japonesas, Abul Nakano, Lola González, la puso aquí en México en su lugar. Y por eso Lola González se le cataloga como una de las más experimentadas de la actualidad, doctor. Así es, vean a la más amables, amigos, en este caso un lance de 24 kilómetros, Magalán. Así es, la tiene espaldas planas. Dos segundos. La japonesa vuelve a sacar fuerzas de la nada. La japonesa es un duro paquete. Es un paquete duro de roerlo. La Dinamita González lo sabe. Ahí la tiene a modo. Se va la resortera. Le preparen a punta en fuego. Le cae encima con sus 70 kilogramos, doctor. Y se la está llevando en plancha. Se está doriendo Lola González de la oreja izquierda. Señoras y señores, vamos con Llanes. Sí, doctor. Este maravilloso duelo que detiene la segunda cuerda, cuerda intermedia, y va a dar con Lola González para mermarla. Ahí la está llevando Magalán con la silla vacía. La situación equilibrada es de este momento, doctor. La tercera caída en juego el Campeonato Mundial. Nuevamente vamos a revivir la emoción cuadro por cuadro, gusano. Con esta horqueta está tratando de llegar a su máximo a la cuenta de tres, Leobardo Magalán, Lola González. Y nuevamente la tiene ahí, gusano. Parece que Estelita se tardó ahí unos segundos. Lola Dinamita se desconcentra. Cuidado porque está en juego el Campeonato, doctor Alfonso Morales. Así es, y Lola González muy lastimada quejándose del oído izquierdo. Pero hay que ver la estatura de esta dama. La supera casi. Con siete centímetros a Lola González. Nada más 16 años de la nipona, Leo. Y ahí la tiene nuevamente. Dos segundos. Emoción tras emoción. El dramatismo vuelve a posarse en este cuadro de batalla de 6x6. Este es el público vivo de la Arena México. La catedral de la lucha libre profesional. Vean la patada al estilo arte marcialista. Buena manufactura. La González en peligro, doctor. Así es, mientras tanto aquí la fanaticada de nuestro país está gritando Lola, Lola. Pero es que estamos en esta tercera, tercera caída. Ponte Lola González. Tiene que apelar a toda su experiencia. Mientras tanto ahí Estela Molina está muy irritada. Esta que es Lady Apache. Está muy irritada Lola González porque su juicio se tardó en el momento de contarle, Bardo. Ciertamente se van a las alturas. Vean nada más. Se lanza en plancha. Cualave tras su presa. Lola Dinamita González da en el objetivo. Y logra causar resquemor en esta japonesa. Vamos a revivir cuadro por cuadro. Ahí lo tienes, gusano. Precioso movimiento por parte de Lola González de Obardo Magalán al sentirse en el aire. Así es, doctor Alfonso Morales. Te emocionaste. Mientras tanto aquí ya se está incorporando cuando la comunicación está abierta, cuando Lola arriba. La campeona mundial está arribando. Lani pone en malas condiciones. Va a la segunda. Desde ahí proyecta Lola con unas patadas en cascada. Hay que recordar que Lola ha enfrentado a lo mejor de lo mejor allá en Holanda, quien recuerda la voz del gusano de seda. Una luchadora canadiense, doctor, que aquí Lola González en el toreo le arrebató el campeonato mundial femenil. Aquí tienen ustedes a esta jez, la nipona Layo Nesasca, la sensación del Japón. Y en este aniversario número 63, el Consejo Mundial de Lucha Libre presenta Magalán. Así es, doctor Alfonso Morales, la sorprende la nipona con estas estacas. Se las clavó bien a la mexicana, quien ya no tiene queso sino salir de la ratonera en muy malas condiciones. Lola dilavita González, prepara deslucadora, la realiza. Tremenda la deslucadora, la González logra sacar nuevamente fuerzas de la nada. Además había cuerdas de por medio, doctor. Así es, y la gente escucha usted. Muy cerca de donde está la posición de Televisa, banderas de Japón. Una nutrida asistencia de aficionados nipones. Cuando aquí vaya deslucadora sobre esta que es la internacional Lola González. Es la campeona del mundo con la retadora obligada, Gusano de Seda. Esta es la número uno. Efectivamente, doctor, la número uno. Y también Layo Nesasca y Lola González. Por eso están en el aniversario de la lucha libre en México. Leobardo Magadán. Y sin duda alguna este es uno de los retos más difíciles que ha tenido Lola Dinamita González en su carrera. Vean las deslucadoras. Tremendas. La de Jerenume, muy malas condiciones. Tres segundos. Tres segundos. Ha ganado la nipoma, doctor. Así es, ha sido una deslucadora impresionante. Esa lesión en la segunda caída. Esa lesión en el oído derecho ha desequilibrado. Pero señoras y señores. La sensación de Japón. Layo Nesasca. Está en este momento para la historia. Gusano de Seda. A los 16 años. Está ganando el campeonato mundial. Claro que sí, doctor. Y recordando también a Mildred World. Fue la primera campeona luchadora en el mundo. Este movimiento de deslucadora. La parte occipital le chicotea a Lola González. No se podía escapar. Precisamente Estelita Molina, la ex luchadora. Contaban las tres de rigor. Y la campeona ahorita es Lioness Asca de Japón. Leobardo Magadán. Y Gusano de Seda ha destronado a la mexicana. Y vaya que era un rival muy dura de Roer. Vino aquí a México. Al patio de Lola González a ganarle. En su propia cara. Con su propio público. Con su propia gente, doctor Alfonso Morales. Así es, señoras y señores. Honor a quien honor merece. Por algo, Lioness Asca era la número uno del mundo. Por eso, Lioness Asca en este momento está portando orgullosamente. El centro de la Organización Titular Mundial. La TWA. La Asociación Titular Mundial. Y aquí tienen ustedes a su representante en México. Al periodista mexicano, Ricardo Morales. Escandalito Gusano de Seda ha sido una confrontación en donde esta Lola González fue superada por una dama que tiene un futuro impresionante, Gusano. Exactamente, esta luchadora, Lioness Asca, Leobardo Magadán, se alza con la mano y ahora es la actual campeona de la TWF. Y con esta postal nosotros les decimos que si es emoción y espectacularidades, Televisa.